Seguimos. No paramos. Acá vienen unos guantes para trabajo. Vienen varios. Varios pares. Vamos a ver para quién será. Esto venía empacado, pero se abrió. Vean. Vamos a volver. Acá vienen unos estuches escolares. Trae crayones, borradores, cacapuntas y todo. Vienen uno, dos. Vamos a sacar cuántas. Tres. Cuatro. Aquí vienen. Cinco. Seis estuches. Seis estuches. Trae de todo esta caja. Vienen un par de pantuflas. Ve. Ve. Aquí trae una pinzita. Ah, sí. Viene esta bolsa, pero esta bolsa trae nombre. A ver. Esta sí no trae. Pero como que trae cuadernos, a ver. Ajá. Viene llenita. Ese no venía, pero era un rubro. Se explique ahí como que se salió de... Porque no creo que venía con él. ¿Dónde lo sacó? ¿Aquí estamos? Ah, entonces no. Este no trae desde... Este igual ya trae nombre. Ah, ya trae destinario. Ajá. Vamos a ver. Por acá. Viene un paquete de cositas. Pero ya trae nombre. Así como está, vean. Solo voy a llamar para acá el nombre. Así lo vamos a entregar. Así ya viene completo. Igual este también ya trae nombre. Igual viene así también, bien completo. Bien amarradito. Oh. No. No, ya no lo voy a hacer. Vamos a ver. Vienen como unas cosas bíblicas. Ah, sí. Dice Romanos. Que es el arrepentimiento. Josué, jueces y rudis. Ah, sí. Son cosas bíblicas. Ajá. Acá vienen unas viceras. Aquí hay tres. Cuatro, cinco. Viene de todo. Hay algunas que ya traen nombre. Viene una cajita para guardar. Como un pequeño organizador. Para guardar zapatos o ropa. Sí, no trae nombre. Este es como un adorno. Para colocar una velita aquí o no sé. Mis ideas. Esto también trae nombre. Ahí viene otro igual, mam. Son dos más. Ah, son tres. Me imagino que son para veladores aquí arriba. Ajá. Muy bonito. Esto, así lo vamos a dejar que esto también ya trae nombre. Ya trae nombre. Ya. Ah, ya. Ay, es todo bien. Vamos a ver. Este también trae nombre. Este igual ya trae nombre. Casi estamos terminando. Y vamos a ver dónde tiene el nombre este. Esto también trae nombre. Trae. Ajá, trae nombre. Otro librito. Sí, voy a traer nombre. Sí, voy a traer nombre. ¿Dónde colocó los libritos? Todos son bíblicos, mam. Ajá. Son de estudio bíblico, mam. Sí. Acá vienen unos carritos. Uno. Dos. Un. Tres. Cuatro. 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 Cuatro carritos. Cuatro. Cuatro. Viene de todo. Cositas así, sueltas, con toallitas. Viene un baño. Yo, es un vaso. ¿Ven? Ah, sí. Este igual pero no trae nombre. Trae otras cositas adentro. Vamos a dejar así también. Así como venía. Ajá. Viene una frazada. Súper grande. Y acá viene otra capa. Sí. Una capa, ¿eh? Imagina que debe ser igual que las amarillas. Ajá. Ya me estaba doliendo. Vamos a darle vuelta para mostrar que ya no hay nada. Ahí vamos a ver. Vean, amigos. Ahí está ya. Completamente vacía. Y le puede dar un enfoque así. Ajá. Todo lo que... Vamos a sacarla, ¿verdad? Pues todo esto. Esto es lo que venía en la caja. En la caja. Todo esto. ¿Qué? Bendición. Grande bendición. Ah, una caja que venía muy completa. De todo. Venía para diferentes edades y también juguetes. Ahí sí que... Qué bendición. Muchas personas van a ser beneficiadas. Así es. Y es al final del video que vamos a estar entregando unas cositas en este mismo. Así que estén al pendiente para quienes serán. Así es. Bueno, entonces acá vamos a hacer la entrega de la carta que viene destinada para Carlos. Pero solo para mí la carta. Pues ahí dice del inicio Carlos. Para el grupo. Puchica. Mira. Hola. Yo soy un llavero todavía. Pues ya viste, eh. Ajá. En carta. En carta. La llave. ¿Qué dice? La llave del cielo. Mira. Es un llavero. Ajá. Bien pegadita, eh. Me siento que voy a abrir una caja misteriosa. Viene pegada. Ajá. Viene pegada. O venía pegada porque ahora despegué. Y también viene amarrada, eh. bien protegida. Ajá. Es un llavero pero con una forma de llave. Y tiene una inscripción que dice la llave del cielo. Ya le despegué el corazón. Perdón. La llave del cielo. Y también oración. Dice ella. Ahora sí. Qué bonito. Y trae también ahí. Ambas partes. Ajá. Ahora vamos a ver qué dice la carta. La envió el 2. El 23 del 2. El 23 del 2. Ajá. Solo que yo lo hago, hacen diferente. Ajá. Dice, estimado Carlos y todo el grupo. Soy chapín. Dios les continúe bendiciendo. Esperando que. Ajá. Que al recibir este. Al recibir esta carta todos. Se encuentren. Bien. Estaba diciendo. Es que no puedo leer mucho en carta. Estaba diciendo. Ajá. Enviar esta caja hace mucho tiempo. Ah, sí. Gracias a Dios. Hoy es posible. Deseo usted y su grupo puedan hacerles llevar estos. Estos. Estos humildes. Humildes. Regalos. A las familias. De. Y dice el nombre va. Y la. Familia. Vamos a ver. Ajá. También dice otro nombre. De algunas beneficiadas. A la necesidad. Hacen llegar las demás cosas. Ajá. Llegaron las demás cosas. Y los. Y las demás personas. Algunas ya están con nombres. Trate de enviar. Trate de enviar a los. A las personas. Pero no se. Se me hizo posible. Trate como a los. Guantes. Las. Gafas. Eh. Cubrebocas. Eh. Es para el grupo. La. Caja de. Primeros auxilios. Es para usted. Que siempre la tenga a la mano. Eh. Mayor de toallas. De cocina. Ay. Estaba. Vean. Lo que dice. Y usted. De sal. Y pimienta. En la caja. De. Sostén. Hasta abajo. Ya sabe. Toma. Es que viene muy. Es que como. Nosotros. Estamos acostumbrados. A leer. Letra de molde. Se llama va. Y en carta. Pues casi no la practicamos. Hasta atrás también hay. Entonces. Enfocarla ahí toda. Para que la puedan ver. Los suscriptores. Tal vez. Alguien nos la puede. Transcribir va. Ahí dice. Fueron para su casa. Tomarla para su casa. Ajá. O lo que usted. Eh. Desee. Hasta abajo. Ajá. Y aquí atrás. Trae otra. También dice. Y. Decida. Decida. Y no importa. Lo que. Los que critican. Digan. Eso es. Para. Usted y el grupo. Dios. Me los bendiga. Que. Por. Ustedes. Que por. Ustedes. Dice. Es que. En fin. Usted. Decida. O sea. Aquí. Todavía. En fin. Dice. Usted. Y ahí. Sigue. La otra. Decida. En fin. Va. En fin. Usted. Decida. Y no importa. Lo que. Los que critican. Digan. Eso es. Para. Usted. Y el grupo. Dios. Bendiga. Oro. Por. Ustedes. Oro. Por. Ustedes. Pues. Los. Cuchillos. No. Las. Mochilas. Mujer. Era. Para. Una. Uno. O son. Uno. Para. Carmen. Dice. Para. Amalia. Y. Jenny. Ellos. Ellos. Que. Escojan. La. Que. Si. Pues. Entonces. Una. Mochila. Cada. Una. De las. Venían. Si. Pues. Y. Nuestro. Por. Ese. Lado. También. Esto. Para. Usted. Ahí. Trae. El. Carlos. Ajá. No. Se. Como. Se. Son. Cómo. Dime. Esos. Este. Tangureras. He. Visto. Varias. Personas. Que. Andan. Con. Estos. Su. Mochilita. Ahora. Se. Andan. Un. 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 Las. Un. 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 Dos. Juntos. Un. St�. Aún. Un. 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 Pez. Vamos a abrir uno para empezar, mira si es de fresa, y como normalmente donde llegamos los niños como me abrazan, entonces cuando me abracen les voy a decir que los voy a premiar por un abrazo. Allá atrás está el botiquín, este es para que me van descargando en el carro, y esto pues es de evangelio, entonces se lo vamos a entregar a Julio, para que se empape ahí, mira la felicidad que puse, acá hay uno, miren, sillas de alabanza, que es el arrepentimiento, también romanos, Josué, jueces y Ruth, y pues esta es como una libreta, ahí está. Pues gracias, a mí de hecho me gusta bastante leer estos folletos, me gusta bastante empaparme de la Biblia, así que voy a tener, no más tenga tiempo, yo siempre aparto para leer libre la Biblia y libre de estudiar folletos, gracias a María, Dios le bendiga grandemente. Los guantes también son para el grupo, esta paja también, y lo demás que ya se enfocó, también un maletín para cada uno, para llevar la comida, o traer la comida acá al canal. Para cada integrante, para cada integrante, entonces acá Julio, a los que están acá de una vez se lo voy a dar. Si pueden. Y Amalia. Y aquí hay una para Jenny, Alfonso, Raúl y para mi persona, así que muchísimas gracias. Pero esas no son las de mujer, va. Estas son como bolsas. No, aparte vienen las otras. Las que decían la carta. Ah, esas son aparte. Aparte la otra bolsa que ya se había mostrado de las tapas, va, eso ya se ha mostrado en un video, así que aquí vamos a estar haciendo tres. Así es. Ok, y no sé, pero mira, aquí está el contenido de lo que es... El botiquín. El botiquín, va, tiene unas curas, tiene unas curas. Sí, ya lo había mostrado. Ya lo había mostrado. Ya lo había mostrado. Entonces ahí está todo lo que traía y lo volvemos a mostrar en esta idea. Entonces pues... Muchas gracias. Es una bonita ayuda y está bien equipadito esto, va. Así es, gracias. Muchísimas gracias por mis regalos en especial. Y gracias por los regalos que le han dado a los chicos del canal también. Así es, muchas gracias. Gracias, bendiciones.